La educación superior técnico profesional tiene el potencial para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, impulsan el desarrollo de innovación y transferencia tecnológica en el sector técnico profesional, apoyando la implementación de diversos proyectos. Uno de ellos es el programa Huellas Innovando en Comunidad del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de la Serena. Estudiantes de las carreras Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial, Educación Especial y Técnico Agrícola, con el apoyo de dos docentes institucionales, trabajaron una serie de proyectos colaborativos con el Colegio Luis Braille, único establecimiento educacional para alumnos en situación de discapacidad visual. Bienvenidos al Jardín Interactivo. Yo considero que lo más importante de todo es abordar el acceso a diversas tecnologías respetando la enfermedad o el diagnóstico visual de los estudiantes y también el diagnóstico asociados. Eso es lo más importante de todo, que desde cualquiera de sus posibilidades el estudiante va a poder acceder a todo esto, va a poder trabajar en una mesa con luces y poder leer. Si le falta luz a ese estudiante no va a tener que correr la mesa, sino que va a tener que mover una palanquita donde le va a dar la luz que él requiera. A ellos los hace sentirse que están integrados dentro de la sociedad. Pueden integrarse con otros niños, pueden también leer, tener la sociedad, poder ir a una biblioteca, leer, pedir un texto como cualquier otro niño lo hace. Así que considero que para los niños es muy bueno, es motivador y también para las mamás. El objetivo general de estos proyectos fue dar solución a problemáticas cotidianas de la interacción escolar, a través de la implementación y uso de dispositivos electrónicos, microcontroladores, sensores y dispositivos en las instalaciones del establecimiento. La vinculación con el entorno permite reconocer y dar respuesta a las demandas de la comunidad, a través de la innovación y transferencia tecnológica de parte de las instituciones de formación técnica.